Seguimos nosotros, Aníbal, con los enlaces y obviamente todos los contactos con nuestros compañeros. Una mañana muy movida hoy viernes. Muy movida, justamente. Y vamos a contactar con Nata Cáceres, quien ya lo vemos bien empilchado, bien abrigado también. Hola, Nata. Buen día. Operativa Antidrogas también. ¿Esto dónde, Nata? Buen día. Sí, buen día, Aníbal. El saludo para Chiche, también para todos los televidentes. Bueno, en el barrio San Patricio, a poquitas cuadras nada más, a tres, específicamente de Félix Mogado, de la avenida principal, es que llega también esta comitiva antidroga aquí en el marco del operativo New Evolution. Estamos observando que están allanando en este preciso momento ya lo que sería una especie de departamento o inquilinato, específicamente en el segundo piso. Podrán observar allí con las imágenes de Anderson Zumbuller esta puerta que está abierta, tiene una cortina allí con algunos logos de colores. Bueno, es una de las habitaciones que en este momento donde se está llevando a cabo este procedimiento. Están los agentes fiscales ya también en el interior. Todo en el marco de este operativo, reitero, denominado New Evolution, que aparentemente está conformado por grupos de jóvenes de diversas nacionalidades que se dedican a la comercialización de estupefacientes bajo el perfil muchas veces de conductores, inclusive de plataformas digitales que frecuentan también locales nocturnos, como particularmente las fiestas electrónicas. Se habla de sustancias prácticamente psicodélicas, Aníbal y Chiche. Estos estupefacientes inclusive hablan de hasta hongos alucinógenos como sustancias que están comercializando esta red de jóvenes. Vamos a estar muy atentos a que culmine este procedimiento para ver si hay detenidos en este punto, si era un lugar de punto de venta, de distribución o uno de los encargados de recorrer y de hacer la entrega justamente de estas sustancias. Es uno de los tantos procedimientos que se están llevando a cabo ahora a esta hora de la mañana. Perfecto, Nata. Vamos a estar muy atentos al resultado de este operativo ahí en ese lugar, a pocas cuadras, decía de la Avenida Félix Bogado. Y sería zona de Lambarella, ¿no? Barrio San Patricio nos dijeron. Y está entre el límite de Barrio Obrero y Lambarella también. Sí, señor. Bueno, Nata, muchas gracias. Hasta luego.